Siéntate, abuelo. A pesar de la edad que tengo, hay muchas cosas que no comprendo. La vida es como una montaña. Llegas con mucho esfuerzo a la cima y te sientes realizado. Pero una vez que llegas ahí, comienzas a ver más allá. Conoces la muerte. Y ahí es cuando empiezas a pensar en otras cosas mucho más importantes. Tu padre es así, no quiere ver más allá de la montaña. Es cierto. Pero tarde o temprano le pasará la cuenta y se va a arrepentir. ¿Quién pensaría que a estas alturas nos tocaría vivir algo así? No te preocupes, abuelo. Yo me enojaré con él.